La voz del diablo Dale azúcar Trecero de Manigua toca un son que reviva Trecero de Manigua toca un son La fiesta de los guajiros No tienen cuando acabarse Empiezan tocando el cuiro Y acaban por desmayarse En un solo tumbaíto Se pasan la noche entera Y echando su meneíto Aprietan su compañera Trecero de Manigua toca un son que reviva Trecero de Manigua toca un son La fiesta de los guajiros No tienen cuando acabarse Empiezan tocando el cuiro Y acaban por desmayarse En un solo tumbaíto Se pasan la noche entera Y echando su meneíto Aprietan su compañera Aprietan su compañera Trecero de Manigua toca un son Trecero de Manigua toca un son Y yo bailo primero Trecero de Manigua toca un son Ay mírale la linda como te llevo que primero Trecero de Manigua toca un son Trecero de Manigua toca un son Y yo bailo primer Mami